La provincia dominicana San Juan Bautista del Perú invita a todos los fieles católicos a conmemorar juntos los 400 años del tránsito de Santa Rosa de Lima a la Casa del Padre Eterno. Este 24 de agosto a las 5 de la tarde en la Basílica del Santísimo Rosario, Convento de Santo Domingo. Te esperamos. Radio Santa Rosa, informando y evangelizando, te lleva a buenas nuevas en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosamaría Palacios. Amigos, muy buenos días, bienvenidos. Esto es A Pensar Más con Rosamaría Palacios. Hoy es martes 15 de agosto del año 2017. Rosamaría, buen día. Bueno, muy buenos días, amigos. Un saludo muy especial a toda la gente de Huánuco que nos escuchan a través de la radio que nos escucha y también, por supuesto, a la gente de Arequipa a través de nuestra radio hermana Radio San Martín que están transmitiendo en este momento por las celebraciones del 15 de agosto en Arequipa. Y, bueno, y hay toda una controversia si hoy día también es o no es el día de Piura, porque en una época se llegaron a realizar los actos de la fiesta, los 15 de agosto también, aun cuando en Piura hay una controversia sobre cuál es su fecha de fundación. Este, desde la época de la fundación de Piura, hay una enorme controversia. Así que, si es bueno, de todas maneras le mandamos un abrazo a los piuranos también. Porque seguramente alguien debe estar celebrando por ahí. Alguien todavía en el recuerdo debe estar celebrando. Hay una controversia sobre la fecha de aquí, gracioso, ¿no? Porque me dijeron en la mañana Piura. Y Piura, qué raro. Pero me puse a averiguar después. Y dicen, sí, pues. Lo que pasa es que se celebra, bueno, desde que Francisco Pizarro él mismo funda la ciudad de Piura, nada más lo nombra con el nombre de San Miguel de Tangarará en el año 1532, el 5 de octubre, ese día del aniversario peruano. Pero, aparentemente, este, ha habido discusión en algún momento sobre, este, la fecha clara del aniversario. Este, por ejemplo, durante la época de Sánchez-Cierro se estableció que la posible fecha de fundación era el 15 de julio. Y otra teoría, de acuerdo a cartas y documentos, justamente, es que Francisco Pizarro estuvo en perfectas condiciones para hacer la fundación el 15 de agosto. Entonces, se armó un zafarrancho. Ahora lo están celebrando en octubre, pero por si acaso lo hubiera celebrado, se lo hubiera fundado el 15 de agosto también, Pizarro. Ustedes dirán, oiga, ¿cómo Pizarro podía fundar todas estas ciudades a la vez? No, pues, papito lindo. Era en distintos años, pues. La conquista del Perú se demoró unos añitos, ¿te das cuenta? Y entró por el norte y fue avanzando hasta el Cusco, por cierto, ¿no es cierto? Entonces, y luego hasta, uff, hasta en el desierto de Atacama, donde mandaron a Almagro. Pero, este, para que no volviera, creo, pero volvió. Entonces, efectivamente, hoy día es un día de aniversario de fundaciones españolas en el Perú. Y, por supuesto, fiesta, fiesta grande en Huánuco y en Arequipa, de todas maneras. Saludos para todos nuestros oyentes allá. Y, ya tenemos un cronograma sobre lo que va a ser los días de visita del Papa. Que no ha generado, así, la mayor de las alegrías en esta casa. Pero, bueno, no puede ir a todas las casas, pues, ¿no? Nos hubiera gustado a nosotros mucho aquí que el Santo Padre, que es muy devoto de San Martín de Porres, viniera a conocer la tumba de San Martín de Porres. Lamentablemente, la tumba no se la podemos llevar a donde esté él. ¿No? Lo que decía Abel en la mañana. Bueno, podríamos llevarle otras cosas, pero la tumba no se la podemos llevar. Ni tampoco la tumba de Santa Rosa, que está en este convento. Este, pero, sabiendo de su devoción, nos hubiera gustado tenerlo acá. Pero, bueno, parece que no va a ser fácil, ¿no? A los dominicos nada les es fácil, así que no hay problema. Así me han explicado acá. Pero, normalmente, las cosas son más... Dios les hace las cosas más difíciles a los dominicos, así tiene que ser. Y, bueno, hoy día también celebramos una fecha triste para el Perú. Diez años del terremoto de Pisco, terremoto que dejó 595 muertos. A ti, Ismael y a mí, a los dos, nos tocó cubrir eso en primera persona. Así es. Desde el lugar de los hechos, a mí no, desde Lima, conduciendo. Pero sí fue una noche trágica, una noche fatídica, una noche de mucho trabajo periodístico. Y unos días y semanas de mucho trabajo periodístico. Y un día de desafíos también, ¿ah? Porque mucha gente aprendió cosas que, por lo menos, yo no sabía lo que era un terremoto hasta ese momento, ¿no? Bueno, tú sabes que yo sí lo sabía, eran las 6 y 40, a la tarde, yo estaba en mi casa preparándome para ir al programa, porque mi programa empezaba a las 11 de la noche. Y yo recuerdo haber sacado a todos mis hijos hacia un jardín atrás. Y los más chiquitos me preguntaban, ¿qué cosa es esto? Mi hija tenía 10 años. Y yo lo único que le gritaba, esto es un terremoto. Yo las había preparado mucho, porque yo había considerado que en esa época como que los simulacros habían bajado, ¿no? Esto es un terremoto, esto es... Y mi pobre hija me decía, haz que pare, haz que pare. Porque era terrible, pues imagínense ustedes, yo tengo un pequeño jardín y yo les aseguro que yo vi las olas en el jardín. Mi jardín se convirtió en un... O sea, la onda expansiva la vi perfectamente dentro del jardín. Ah, el efecto ondeante. El efecto ondeante, absolutamente, ¿no? Nos quedamos todos abrazados y miren, fue largo. Todos los que lo recordamos, lo recordamos como un terremoto largo. Porque dio para, pucha, credo, Padre Nuestro, Ave María, Plata, Señor, Tuvira, no se me acababan. Ya las oraciones se me acababan ya. Ya estabas en el Gloria y seguía el terremoto. Y seguía el terremoto, ¿eh? Entonces, este... Y luego, claro, salir corriendo al canal, que es lo que normalmente hacemos los periodistas, ¿no? A ver qué ha pasado. Y tratar en los primeros minutos y horas de determinar dónde era, ¿no? Y yo recuerdo que en la primera media hora se determinó que era el sur. Yo trabajaba en Canal 4. No sabíamos más que era el sur, ¿no? No sabíamos exactamente a dónde le pisé. Era el sur. Y inmediatamente pusimos en un carro, en esa época estaba Ronald Velarde en Canal 4, que era el productor. Puso a la China, ¿no te acuerdas de ella? Ah, fue un cuento extraordinario. O sea, reportero, chofer y camarógrafo, por supuesto, Carlos Andaluz. Y se fueron hasta el sur, hasta donde pudieron, y cuando llegaron al puente... Bueno, viendo lo que iban viendo en el camino, ¿no? Hasta que llegaron al puente San Clemente y no podían pasar. Claro. Y del puente Camplemente cargaron los equipos y se fueron a pie, hasta Piesco. Caminaron como 10 kilómetros y llegaron al amanecer a Piesco. Entonces, el relato de Carlos Andaluz es que él veía en el amanecer fantasmas. O sea, una bruma, ¿no? Y como fantasmas. Y no eran fantasmas. Era la gente bañada en polvo que había dormido en la parte de atrás de Piesco, aterrada por un tsunami. ¿No es cierto? Que finalmente entró a San Andrés, pero la gente de San Andrés, que son pescadores, conocen, habían evacuado inmediatamente. ¿No es cierto? Pero lo que pasa, ha pasado 10 años después. Pues, miren, yo, de repente yo estoy concediendo, ¿no es cierto?, indulgencias a algunos gobiernos. Pero fíjense, yo he estado en Piesco hace dos semanas, ¿verdad? Y he ido a Piesco varias veces después. Lo que le tocaba hacer al Estado está hecho. O sea, pistas, veredas, hospital general, escuelas públicas, hospital de salud. O sea, todo lo que el Estado tenía que hacer. O sea, la vía de la FAP, todo lo que era plata del sector público, está hecho. Todo lo que era empresa privada. O sea, estoy hablando de las empresas pesqueras, los hoteles. Todo eso está hecho. Está completo. Completo. ¿Qué es lo que falta? Las casas de la gente. Eso es lo que falta. Y eso no te lo va a poner el Estado, pues. ¿Por qué? Porque, además, el Estado les regaló 6.000 soles a muchísimos damnificados para que hicieran un módulo básico. Y a lo largo de los años, digamos, 10 años, pudieras haber hecho, pues, tu primer piso, ¿no? ¿Qué pasó? Se tiraron la plata con otras cosas. Siguen casitas de triple I en lotes mínimos, mínimos, ¿ah? De 50 metros cuadrados a veces. ¿Por qué? Porque ahí donde había un lote grande y había una cazona antigua y vivían 20 familias que eran descendientes de algún propietario que había muerto hace muchísimos años, pues, ya no había forma que se pusieran de acuerdo. Entonces, ¿el Estado no te va a regalar una casa? ¿No es cierto? Porque sí. O sea, tú también te están dando un bono. Te lo gastas en otra cosa para poner un negocio y, aparte, no reclames clases después. Entonces, yo le escucho gente que está tratando de hacer reportajes catastróficos alrededor de picos. No se ha hecho nada. No, no es que no se haya hecho nada. Se ha hecho un montón. Y al Estado peruano, o sea, a todos los demás peruanos nos ha costado un cerro de plata nuestros impuestos. ¿Que puede haber habido corrupción? No me cabe la menor duda. El señor del CIS que fue preso, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y que lo indultaron y que goce a buena salud, lo indultaron por razones humanitarias porque se moría el pobre hombre. Pero como lo indultó a Adán García, que tenía mano santa, lo curó. Bueno, sí, por supuesto que hubo corrupción. Lamentablemente este tipo de tragedias se prestan para eso, para que los avivatos aparezcan. Pero eso no quiere decir que no se haya hecho nada. O sea, la parte de zona pública, la única cosa que está en estado, ¿cómo te puedo explicar? Calamitoso, si quieres, es la famosa comisaría que parece una construcción arábica, ¿ok? ¿Por qué? Porque es patrimonio cultural. Entonces no la pueden tumbar y al mismo tiempo han tenido que construir una comisaría en otra parte. ¿Ok? Eso queda ahí hasta que haya la plata para la restauración, si es que se quiere restaurar. La iglesia que se ha levantado es una iglesia completamente moderna, no tiene ninguna relación con el entorno, vemos patrimonial de Pisco, pero es la iglesia que se levantó. Y dicho sea de paso, ahí la prelatura de Yauyos y las demás prelateras han levantado todas sus iglesias. Y no con la plata del Estado, sino con la plata de los fieles. Todititas las iglesias católicas que tenían que levantarse, ya sea capilla, iglesita, las que no pudieron levantarse en el sitio, porque el Instituto Nacional de Cultura, después del Ministerio de Cultura, tuzo un millón de peros, no se levantaron en el mismo sitio. Se levantaron en otros sitios. Entonces, la parte de la iglesia, la parte de la empresa privada y la parte del Estado se hizo. ¿Cuál es la parte que falta? La del pueblo. Y el pueblo de Pisco no es un pueblo pobre. Es un pueblo que tiene pleno empleo. Ica, la región icla, tiene pleno empleo. En varias industrias. En la industria pesquera, en la industria agropecuaria, en la industria pesquera de exportación de aline pescado, en la agropecuaria, tanto local como de exportación, en el turismo, en la zona de Paracas, que está cerquísima, ¿no es cierto?, a Pisco ha tenido un crecimiento en los últimos 10 años en turismo notable. Entonces, si hay, pues, para hacerte la casa, lo que pasa es que tienes que ponerle ganas. Bueno, son 10 años también, ¿no? Es lo mismo que yo le decía a los peoranos. Lo que le toque hacer al Estado lo va a hacer. El Estado te va a hacer la carretera, te va a hacer el puente, te va a hacer el badén, eso te lo van a hacer. ¿Pero qué pones tú? Porque tú también tienes que poner algo. O sea, tú no puedes decir mi casa se inundó por enésima vez cuando ya sabes que por ahí va a pasar el río de todas maneras. Entonces, esa es la mentalidad que tiene que cambiar en prevención de desastres. Porque ahí me decían que ayer estaban prediciendo un terremoto nuevo, ¿no? Yo también te lo puedo predecir. ¿De qué rango lo quieres y te lo doy? Porque va a haber de todas maneras. Hoy, mañana, en mil años. Pero va a haber de todas maneras. Entonces, sí, pues, va a haber. Eso está clarísimo. Entonces, no hay discusión sobre que esto no va a volver a pasar. Por supuesto que va a volver a pasar. Y si pasa en Lima, miren, ¿qué va a pasar? Yo no quiero ni pensarlo. Acá, felizmente, este convento tiene 400 años y no se ha caído. Es como el puente Trujillo, ese no se cae. Pero Barrios Altos, el RIMAC, en las condiciones en las que está ahorita, o sea, yo creo que de acá salimos como San Martín de Porres a poner nuestra carpa afuera a atender heridos, porque esto va a ser trágico. Si nos agarra acá en transmisión, les aseguro que va a ser bien duro. Entonces, este, estemos conscientes de a qué nos tenemos que referir cuando nos acordamos de lo que pasó en Pisco hace 10 años. ¿No? Así, ¿no les gustó lo que sintieron? Bueno, aquí no fue el epicentro en Lima. Una cosa es sentirlo allá, en el epicentro, y otra cosa es sentirlo a 250 kilómetros del epicentro. Y nosotros estábamos en Lima a 250 kilómetros del epicentro. Entonces, no lo hemos sentido como lo han sentido los de Pisco. Otra cosa. Otra cosa mariposa. Así que, mucho cuidado. Mucho cuidado con simplemente recordar, criticar, y no darte cuenta de lo que te están diciendo, de lo que te está diciendo la naturaleza, es que va a volver a pasar igualito. ¿Hay alguna circunstancia en la que el Estado se tenga que encargar de la reconstrucción de las viviendas particulares, Rosa María? Podría serlo, pero no puede. A ver, mira. No es el caso, específicamente. Claro, si se caen 75 mil viviendas, ¿ya? Ya, no es realista pensar que el Estado va a levantar 75 mil viviendas. Lo que está, lo que es realista, con el presupuesto del Perú, que es un país pobre, es decirle, a cada persona le voy a dar un poquito de plata, un poquito. ¿Qué es lo que pasó? Exactamente, para que sea un baño, una cocina, dos habitaciones. Te da el impulso. Exactamente. Ya. ¿Qué hicieron? Se tiraron la plata. Ya, pues, ya, pues. O sea, es como ayer cuando yo sucedió el pares, ya si te doy la laptop y la beca y no vas y te robas la plata en el laptop, ya no hay segunda oportunidad. Pues, ya te di. Ya te di. ¿Por qué te tengo que dar de nuevo? Además, es plata de todos los peruanos. O sea, cuando yo digo es plata de todos los peruanos, no significa que sea mala gente, ¿no? sino que esa plata sirve para subirla a los profesores, para subirla a los policías, para darle más plata a los médicos. O sea, ¿por qué a personas particulares si tienes que prestar servicios públicos? En un país donde los servicios públicos son tremendamente deficientes. O sea, desde el punto de vista de la priorización del gasto, es mucho más importante dar buena salud pública que construir una casa o una familia. Y con la casa, con la plata de la casa de una familia, le das una buena salud pública a una comunidad. Hay prioridades. Hay prioridades. Hay prioridades. Y cada uno tiene que ver por eso. Ahora, la otra cosa es que efectivamente los terrenos no estaban saneados. En medio Perú no están saneados. Entonces, una recomendación importante es sanee su terreno, pues. O sea, si usted está en un terreno invadido, usted está en un terreno donde no tiene título de propiedad, sanéelo, porque finalmente si algo le pasa a su casa, por lo menos tiene el terreno. Y sobre el terreno volverá usted a levantar otra vivienda. Pero si usted no tiene ni el terreno sobre qué cosa va a levantar la vivienda. ¿No? Y terreno hay. Pero en fin, acá podemos decir muchas cosas, pero la verdad, la verdad, es que si usted va a Pisco, la parte que le tocaba al Estado ya la completó. Y no ahorita, hace tiempo que la ha completado. Tiene mejores pistas que Lima. Y créanme que mejores pistas que Piura de lejos. O sea, lo que he visto en Piura ahorita de lejos. Todas las pistas, veredas, todo está señalizado correctamente. Tremendo colegio nacional, tremendo hospital, tremendo hospital de salud. Bueno, grande. Eso lo hizo ya está. Así que, tranquilos todos. Bueno, pero cuéntame el programa del Papa, que estoy intrigadísima. Te lo busco, te lo busco ahora mismo. Hay diversas actividades que se van a cumplir en cuanto al Papa. La misa más grande va a ser en la Costa Verde, ¿no es cierto? Ese es un tema que también justo con Abel conversábamos por la mañana. La Costa Verde no es tan grande como para de pronto albergar a tantísima gente que estoy seguro que tiene gran expectativa, sobre todo jóvenes, ¿no? Claro. Para ver al Papa Francisco. Esto no es Brasil. Ajá. Hay una diferencia allí. El ancho de la playa de Copacabana es anchísima, pues, ¿no? Acá no, acá es una tripita. Sí, pues. Ahora, claro, evidentemente van a cerrar el tránsito. Entonces, yo imagino que van a usar los carriles de la pista más la playa para poder hacerlo. Ahora, espero que lo hagan en Agua Dulce, ¿no? Donde es más ancho, mucho más ancha la bahía. Ajá. ¿No? Pero, este, no sé ni siquiera dónde lo van a hacer, así que no tengo mucha... Solo han dicho Costa Verde, no han especificado... No han especificado el punto, Claro, el punto. Entonces, eso sería bueno... Vamos a buscar bien ese dato. Ese dato no lo tenemos, no lo tenemos. Ahora, este es un programa preparado por la conferencia episcopal, ¿no es cierto? Ajá. No es un programa preparado por Monseñor Cipriani, como algunas personas puedan pensar. Este es un programa preparado y, por supuesto, con las autoridades del Vaticano. Todo esto se discute muchísimo porque hay que ver logística, seguridad, espacios, dónde puede ir la gente, dónde no puede ir la gente, las fechas, ¿no es cierto? Ajá. Cuéntame, ¿qué tenemos ahí? Bueno, a ver, el día... El Papa llegará a... Déjame buscar bien el detalle. Claro, el 18 llegará acá a nuestro país, será trasladado a la... Nunciatura. Nunciatura, obviamente, y cumplirá una diversa... Déjame buscar el dato exacto. Exacto. Y se va a tener Sisi porque lo tengo aquí un poco... Un poco desordenado. Sí, sí, sí. Acá está buscándome ahorita el programa. ¿Cómo no va a tener el programa? Pues somos la Radio Católica. 18 de la noche llega el Papa, 18 de la noche llega el Papa, de ahí de frente a la Nunciatura, y de ahí no recibe a nadie, porque ya tarde. Ya. Aquí está. Acá está. Ya lo tenemos, ya lo tenemos. Aquí está, jueves 18, efectivamente, llega el Papa por la tarde, anoche, en un recibimiento protocolar, el 19 de la noche, viernes, llegará a Palacio de Gobierno, va a desayunar con el presidente y su esposa, Nancy Lange, y en la tarde viajará con destino a Puerto Maldonado. Esa tarde. Esa misma tarde. ¿Cómo que viajará y va a dormir en Puerto Maldonado? Me parece que sí. Ah, ya. Ah, va y vuelve. Es inmediato, ¿ah? Es lo que te iba a decir. Sí, porque el 20 va a estar en Trujillo. Claro, arriba del grupo aéreo número 8, 18 de enero, en la tarde. Se dirige en Papamóvil a la Nunciatura Apostólica. Ah, ya. Entonces, ese va a ser un traslado largo, pues. Porque se dirige en Papamóvil va a pasar por todas las calles. Y es ahí donde mucha gente lo va a poder ver. Exactamente. Entonces, el 18 de enero hasta la Nunciatura Apostólica. Luego en la mañana, cita con el presidente de la República y luego ese mismo día viaja a Puerto Maldonado para encuentro con los pueblos de la Amazonía. Pero mira, por la tarde visita el Instituto Jorge Basadre y el lugar infantil Principito en Puerto Maldonado. Ahí mismo. O sea, hay la celebración y una pequeña visita en la tarde y se regresa. O sea, toma el saludo con el presidente, Puerto Maldonado, actividades, regresa. Y ese mismo 20 de enero va, perdón, al día siguiente tenemos una celebración de la Santa Misa en el Baleario de Huanchaco. Ahora, lo que es interesante es que en la visita a Puerto Maldonado no hay misa. Solamente hay un encuentro con pueblos amazónicos y visitas al Instituto Jorge Basadre y al lugar infantil. Pero no hay una misa. La misa es en Huanchaco el día 20 y luego tendrá un encuentro con las jurisdicciones eclesiásticas de la zona de Trujillo. En la tarde del día 21 en la tarde tenemos este ¡Ah! Ya me di cuenta dónde está el lío. Pues fíjense esto. A ver. En la tarde del 21 ya celebra la Santa Misa en la Costa Verde que es masiva. Al mediodía ¿no es cierto? Rezar el Angelus en la Plaza de Armas de Lima. Aquí no más. Pero venerarán las religias de los santos peruanos en la Catedral de Lima. No pues. ¿Cómo van a venerar las reliquias de los santos peruanos en la Catedral de Lima si las reliquias de los santos peruanos están aquí? Discúlpeme ¿quién ha hecho este programa? Alguien no tiene idea de las cosas. O sea perdón o sea se pueden trasladar ¿no? Justamente para la misa del 30 se va a trasladar algo de las reliquias. Las reliquias ¿qué son? Son los restos óseos de los santos. ¿Ok? Las tumbas de Santa Rosa y San Martín están aquí y no podemos cargar la tumba hasta la plaza de Armas ni hasta la Catedral. O sea hay una cosa curiosa no quieren que venga el Santo Padre a Santo Domingo que era raro porque cerrar estando cerca estando cerca además los jesuitas que se quieren mucho con los dominicos me parece extraño ¿no? En la mañana verán la imagen del señor Milagro y ahí también se la van a llevar a la catedral la imagen se va al monasterio pero obviamente pues ni que le lleven la pared pues que le van a llevar la pared hasta la catedral también no podemos señor Cipri no le pueden llevar todo ¿ya? si va a ir a las Nazarenas ¿no es cierto? y va a estar rezando el Ángelus al medio de la plaza de Armas camina cinco pasos y viene a Santo Domingo donde acá nos recibimos con los brazos abiertos ¿no es cierto? y este no pues esto es una cosa muy el programa de Lima es muy raro ¿verdad? porque me parece muy bien que vaya a Nazarenas que vaya a rezar el Ángelus y ahí se viene para acá y en la tarde hacemos la misa en la Costa Verde y después se va ¿no? pero por alguna razón a Nazarenas sí puede ir pero no puede venir acá a la tumba de Santa Rosa de San Martín y de verdad aquí de aquí no puede salir Santa Rosa por una razón testamentaria a mí no me creían ayer pero están los documentos están en este convento Santa Rosa cuando muere hace donación de su cuerpo a la orden dominica esa es su su disposición testamentaria está inscrito en su tumba así está así está entonces antes se podía hacer ese tipo de donaciones ahora no pero este se hacía donación de su cuerpo a la orden dominica entonces no podemos sacarla acá porque es una disposición testamentaria qué cosa tan complicada ¿no? bueno está clarísimo que el organizador que el organizador no quiere que venga Santo Domingo pero estamos en agosto ¿no es cierto? Santa Rosita si ella quiere el papa viene para acá muy bien y yo estoy segura que cuando ella quiere puede no hay problema así es a ver desde Puerto Maldonado César González ha puesto las antenas en funcionamiento y me cuenta que va a haber una paraliturgia no una misa en el instituto Jorge Basadre en Puerto Maldonado debe ser grande me imagino ¿no? lo que te iba a decir Jorge César qué tan grande es el instituto Jorge Basadre estamos preocupados acá este es el tema pero bueno acá tienen todo la primera radio donde ustedes ven una discusión así interactiva de la visita del papa que se va a desarrollar en por si acaso en enero todavía 17, 18, 19 de enero 18, 19 y 20 18, 19 y 20 que justamente 18 de enero es el día de Lima así es así que no van a haber festejos por el día de Lima sino que tenemos visita del papa nosotros vamos a hacer una pausa y rezamos con más porque vamos a hablar de la coyuntura política muy importante y vamos a hablar también de Arequipa regresamos en un instante Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Somos la primera emisora católica del Perú la primera en llevarte la mejor información verás y precisa desde el mismo lugar de los hechos Radio Santa Rosa buenas nuevas en tu vida ahora ya puedes adquirir tu rifa profundos de Radio Santa Rosa y llévate estos hermosos premios cocina microondas caja china olla arrocera bicicleta y el premio mayor una minivan de ocho pasajeros cero kilómetros adquiérelo en nuestras instalaciones Girón Camaná ciento cincuenta y ocho Lima colabora con la primera emisora católica del Perú a solo cinco soles te vienes a pie o en bicicleta y te llevas tu propia minivan para comenzar tu negocio con la bendición de Rosa de Lima el próximo diecisiete de diciembre desde el mediodía en el colegio Santo Tomás de Aquino gozaremos de un día inolvidable con un show artístico tómbola y platos típicos mmm para degustar en familia y entre amigos no lo pienses llévate tu talonario apoyemos al sostenimiento de nuestra emisora sesenta años llevando buenas nuevas en tu vida la misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la iglesia y de nuestras propias vidas Monseñor Salvador Piñeiro colaboremos en la campaña compartir y aprendamos de Jesús a ser dadores de bien misericordiosos con los que sufren apoyemos la campaña de solidaridad compartir dos mil diecisiete solidaridad y misericordia con los pobres migrantes enfermos y encarcelados colabora con la colecta anual del veinticinco al veintisiete de agosto rosa de lima rosa de américa una rosa en el cielo homenaje del perú a santa rosa de lima al conmemorarse los cuatrocientos años de su tránsito a la casa del padre con la participación de los más destacados artistas peruanos este veintitrés de agosto a las siete y treinta de la noche en el convento de santo domingo de lima únete a esta fiesta en honor de la primera flor de santidad de américa rosa de lima rosa de américa gracias por tu sintonía radio santa rosa buenas nuevas en tu vida sodomco sociedad dominica de medios de comunicación ocho y veintiocho continuamos esto es a pensar más segundo bloque bueno todo el mundo me avisa que ya la misa del papa va a ser en san miguel y magdalena bueno hay que tomar las prohibiciones de caso igual es angosto es angosto pero igual y además hay que poner unas vallas bien grandes para que nadie se acerque a la orilla del mar porque ustedes comprenderán después del accidente que hubo ahí nadie quiere una desgracia que por ver al papa la gente se mete a la orilla del mar no es cierto y diosito lindo lo que puede pasar con esa marra bravísima no es cierto entonces no hay que poner una alambrada un roquerío no sé que van a tener que poner pero para que la gente no pase por un lado y por otro lado todo el sistema de puentes que el señor Castañeda lo se lo tiene botado tiene que completarlo pues tiene que completarlo ¿por dónde va a bajar la gente? o sea va a bajar probablemente se cierre el tránsito vehicular y bajes a pie por la pista pero de todas maneras tienen que haber salidas de emergencia etcétera estamos hablando de un jueves un viernes de verano o sea es caliente ¿no? entonces este sí por favor un poquito de colaboración colaboración dicen que están chambeando 24 horas 7 para esto vamos a ver espero esperemos que así sea en la municipalidad de Mangalera espero Rosa María aquí en redes sociales bueno hay mucha emoción por la visita del Papa Francisco por cierto perfecto pero hay una pregunta que está recurrente ¿dónde está Rosa María Keiko Fujimori? ¿dónde en el mundo está Keiko Fujimori? había había este una cosa de Carmen Santiago ¿dónde en el mundo está Carmen Santiago? bueno nadie lo sabe yo pregunté respetuosamente el viernes donde estaba y recibí una respuesta muy violenta y grosera de Luz Salgado diciéndome que ¿para qué quería saber? para seguir derramando mi bilis yo que yo sepa la bilis está dentro del cuerpo humano y no se anda derramando como se derrama lisura ¿verdad? este pero no es ninguna bilis es una pregunta legítima yo les hago la pregunta inversa ¿qué pasaría si nadie supiera dónde está Nadine Heredia? nos estarían mandando fotos hasta del baño donde está entrando en un sitio público ¿no es cierto? pero no aquí no pasa nada Juan de la Puente la lista política importante de nuestro país está con nosotros en la línea telefónica tenemos bastantes temas para conversar Juan muy buenos días hemos perdido la comunicación con Juan de repente ya sabe dónde está Keiko Fujimori y la iba a buscar con un ratito ya regreso con Keiko Fujimori no de verdad no está y como tú sabes no es el único caso que tiene que enfrentar su amigo Joaquín Ramírez está ahora 100 problemas ahora 100 problemas porque parece que por fin lo están investigando desde el 2014 2015 2016 2017 por una fortuna inexplicable ¿no es cierto? pues parece que por fin la fiscal ha decidido que ya acabó la etapa preliminar de la investigación y ahora va a entrar a la etapa preparatoria Dios asú que largo son asú ¿no? como dicen más largo que pego de culebra que barbaridad esto no se acaba nunca ya Juan de la Puente en el teléfono aló 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 Juan ¿cómo estás? un abrazo buenos días bueno para conversar un poco la coyuntura política empecemos primero por Keiko Fujimori paradero hasta el momento desconocido o por lo menos sus voceros ni su hermano ni nadie de su familia quiere decir dónde está bueno yo leí voz de Steve Levitsi hace como dos o tres semanas sí claro estaba en Nueva Jersey hace un par de semanas sí eso sí estaba fuera pero hoy en el mundo es muy muy complicado es muy difícil que no sabemos de una persona vamos a poder que se me está bueno vamos como cinco días más allá más allá de eso es evidente que en relación a la denuncia sobre los las anotaciones de Odebrecht que tenemos un caso hay un caso existe un caso que por lo menos debe ser investigado y al margen de que esté o no en el país eso es un tema que sí debe ser reflexión claro lo que pasa es que digamos aparte de maletear a Gustavo Borritt durante bastante tiempo en los medios la información de mayo la información de julio la información de julio la información de ayer toda es cierta entonces es el mismo caso en espejo que hoy Antumala y Nadine Heredio la única diferencia es que en este caso solamente es Keiko Fujimori no hay una simbiosis marital entonces es recibir dinero de Odebrecht para nuestros fiscales constituye per se la Ode de activos entonces si constituye per se la Ode de activos entonces todos tienen que ir pues a la misma cárcel supongo yo o no es así bueno depende porque yo por ejemplo creo que en el caso de Humala y Heredia mi impresión es que la prisión preventiva es una se ha deformado esa figura y si eso yo creo que sucede en el caso de Heredia y Humala es evidente que considero que sería en el hipotético caso que se adiente contra Keiko también sería una literalidad digamos bajo el principio del punto de vista señalado en el primer caso no claro yo también considero como tú que es una arbitrariedad para todos pero si ese es el estándar el estándar debería ser igual para todos también más aún con una persona como Keiko Fujimori que ni siquiera sabemos dónde está ni tiene arraigo en el Perú la discusión que ya dura varios días de por qué la fiscalía no abre investigación me parece muy relevante considerando que las primeras noticias de este asunto provienen de finales de mayo e inicios de junio entonces ahí sí creo que existe una dificultad porque todo el impulso que había tomado el Ministerio Público desde finales del año pasado y este año que incluso terminó en una primera etapa de un acuerdo con la empresa yo creo que está perdiendo fuelle está perdiendo guiada y podría ser que estemos en los prolegómenos de un atasco de las actividades de la de la fiscalía en relación a la lucha contra la corrupción a mí me sigue pareciendo que el fiscal de la nación es un fiscal es robo es honrado es una persona de fiar en términos personales por su trayectoria propia pero es evidente que tiene poca incidencia por ejemplo en hacer que la fiscalía sea más activa por ejemplo en este caso por ejemplo en este caso entonces todos los artículos y notas que yo he leído en los últimos días en relación a preguntarse por qué en la fiscalía no hay investigación me parece que son totalmente dependientes bueno Juan y te saco del tema penal para llevarte que es tu tema también pero para llevarte a el caso del presidente de la república las encuestas no le son nada favorables normalmente esto sucede con los gobiernos peruanos conforme va pasando el tiempo van cayendo en su popularidad pero en el caso de Pedro Pablo Kuczynski ayer ha surgido una pugna entre sus propios seguidores es decir Fernando Zavala dice aquí no cambio nada y Gilbert Violeta y Juan Cheput dicen aquí hay que cambiarlo todo o parte ¿no es cierto? de los ministros para que así el gobierno sea más popular la teoría de que el cambio hace popular o por lo menos detiene la impopularidad ¿qué piensas de esto? Yo creo que lo que está siendo mucho más evidente es que para garantizar la estabilidad y la gobernabilidad del Perú no es suficiente una reunión entre el presidente y Keiko Fujimori a mí me parece que sentarse a conversar por parte de estas dos fuerzas digamos el gobierno y Keiko Fujimori cuyo partido dirige el parlamento es un buen paso pero hay un conjunto de temas que tienen que ver con la gobernabilidad del país y entonces no es suficiente y esas son digamos las dos mitades ¿no? pero hay una tercera mitad disculpando a Uclives que esta sociedad a quienes los partidos que ganaron que pasaron a la segunda vuelta le hicieron promesas ¿no? esta tercera mitad empezaba a expresarse ahora en huelgas pero también uno mira la encuesta de Ipsos del día domingo y en general hay insatisfacción ya no solo yo diría contra el presidente de la república sino en general contra el sistema político incluyendo los otros poderes del estado por lo tanto los problemas de que pica la caída ya no se puede decir que tiene que ver con el hecho de que no habla con el Congreso tiene que ver con el hecho de que hay una sociedad insatisfecha en conjunto frente al sistema político en este contexto cambiar un ministro o dos me parece que no es relevante yo diría acá hay un tema de fijarse en qué es lo que no se está haciendo con estos o con otros ministros y ahí creo que esa reflexión creo que en este momento no está haciendo el gobierno claro ahora Juan esa es una reflexión fina ¿no es cierto? porque yo he estado mirando algunos temas efectivamente en el tema delincuencia común por ejemplo las tasas de victimización han bajado y no bastante 5% de un año a otro no está mal ¿no? las tasas de crecimiento se supone que se muestran un poquito más auspiciosas ¿no es cierto? efectivamente el gobierno ha enfrentado 60 días de huelga huelga médica huelga magisterial etcétera ¿cuál crees tú que ha sido digamos el problema central que el gobierno no está viendo en ese análisis fino de qué es lo que le está pidiendo el público y no le está dando? yo creo que es un tema primero liderazgo ¿no? ah bueno cuando aparecieron los primeros síntomas de esa desaceleración yo no vi ¿no? aquí se le estaba poniéndose el país a la espalda diciendo caminemos con optimismo con firme yo valoro mucho lo que está haciendo el ministro de Alcombrio en el ministerio del interior me parece muy relevante que defiendan las tasas de victimización no obstante la inseguridad ciudadana no solo se depende de esas tasas de victimización yo he empezado a investigar he publicado tres artículos sobre este asunto sobre los babies todavía tres más cómo ha crecido baby y he detectado por ejemplo que al año existen más o menos unas 20 un poco 20 mil un poco más de denuncias a dirintri que es la parte especializada denuncias que no son resueltas lo que quiero decir es que la tasa de resolución de denuncias del tipo de denuncias que llega a la dirinte se ha disparado las tasas de renuncias y resueltas y más o menos en los últimos 5 años debemos haber tenido unas 100 mil denuncias no resueltas yo tengo un caso por ejemplo el mío el día 2 de abril se metieron a mi caso un robo quirúrgico extraño mientras dormíamos llegaron lactopsis eso está denunciado dirige y lo ve han pasado 4 meses y yo no tengo ninguna respuesta y probablemente no tengas ninguna respuesta porque el robo de ese tipo no tienen ningún desarrollo lamentablemente de respuesta ¿no? y entonces este por ejemplo es un indicador muy importante respecto de la percepción junto a otros de la satisfacción del servicio y luego el incremento de los carros que son robados pero que no se sabe su paradero la cantidad de casos de carros que se recuperan siempre es menor por ejemplo y así yo creo que se acumulan un conjunto de sentimientos que tienen que ver con liderazgo con eficiencia obvio tenemos el asunto de los hospitales y los colegios entonces yo diría que sí evidentemente hay una institución de la gente abajo esa famosa tercera mitad que yo creo que debe ser que hacemos mal desagregándolo solamente sino que habría que agregarlo y las encuestas lo han agregado ¿no? Ahora el otro tema es la corrupción ¿no? Una percepción generalizada de aquí que el corrupto gana que el que puede puede que el que sabe hacerla no lo agarran ¿eso también crees que está contribuyendo a una mala percepción del gobierno Kuczynski? Sí porque yo creo que en el imaginario de la gente la mayoría hace muy poca diferencia de lo que es ejecutivo legislativo y también del ejecutivo legislativo respecto al poder judicial y hace poca diferencia entre el ministerio público y el poder judicial yo tengo la sensación de que la salida del señor Moreno ¿no? sobre quien hay no solo ya acusaciones y pruebas y además había un este un colaborador eficaz pero además había pues evidentemente el hombre estaba el hombre estaba no por fugarse pero estaba digamos digamos arreglando cosas para no no ser imputado yo creo que en este momento hemos empezado a perder la lucha contra la corrupción y yo creo que esa tendencia se profundiza y yo tengo la sensación de que en este asunto no vamos a tener buenas noticias en este año y en el próximo hay países como Brasil que han triunfado o han tenido éxitos notables en la lucha contra la corrupción mi impresión es que el Perú no va a tener éxitos notables es que así yo creo yo creo que no sé Juan tú que eres abogado como yo y además tú eres penalista el éxito de Brasil está en sus fiscales y sus jueces y su policía o sea ese triunvirato digamos que ha hecho un buen trabajo de muchos años porque la vallata es un caso muy antiguo ¿no es cierto? ha logrado los triunfos que ha logrado ha logrado hacer caer presidentes o sea no es poca cosa ¿no es cierto? y ha logrado cambiar o sea atacar las profundas raíces corruptas de la relación Estado-Privados en Brasil lamentablemente nosotros no estamos viendo eso ahí hay un movimiento anticorrupción que tiene a gran parte de los medios que tiene a la Fiscalía y al Poder Judicial unidos contra la clase política contra el Parlamento ¿no? y con una ramificación en la sociedad porque uno ve en Brasil que los fiscales y los jueces salen a marchar con la gente contra la corrupción nosotros en el Perú no tenemos amasas en la calle contra la corrupción nuestro movimiento anticorrupción es débil y no tenemos una alianza entre la Fiscalía digamos institucional y el Poder Judicial tenemos ahí diferencias tenemos una Procuraduría que no tiene tampoco una relación digamos amigable y en general no tenemos una alianza de poderes e instituciones ¿no? para luchar contra la corrupción yo tengo mucha expectativa respecto a lo que puede hacer en su campo el nuevo contralor general de la república pero en general yo podría decir que el movimiento anticorrupción que en el Perú entre enero, febrero y marzo aparecía con cierta potencia se ha caído y por eso lamentablemente siento decirlo pero yo creo que no vamos a tener buenos resultados de este proceso anticorrupción bueno, muy bien Juan muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y vamos a seguir por supuesto atentos a la coyuntura nacional es una pena pero algo hay que pedir hoy día a la Virgen Asunta es pues que nos ayude contra la corrupción en el Perú que es uno de los grandes flagelos nacionales y donde tanto los necesita a todos y ahí también de nuevo cada uno tiene que hacer su parte porque cada uno tiene que hacer lo suyo gracias por estar nosotros Juan 15 de agosto aniversario de mi tierra de Huánuco eso de Huánuco que está en celebración de Arequipa y como dicen en duda de Piura porque hay toda una controversia piurana sobre cuando se fundó Piura Misa en Pisco Huánuco se fundó un año antes que Arequipa eso sí está demostrado eso sí sabemos Huánuco fue primero y además que tiene un clima hermoso es una tierra muy bonita y es una tierra muy linda la verdad que Huánuco es lindo porque no es toda la selva pero ya es casi casi la selva entonces es muy bonito es un valle interandino muy caluroso muy muy así es además el mejor clima del mundo verde verde muy bien empieza la misa ya en Pisco en la nueva iglesia catedral de Pisco por supuesto en recuerdo de las más de bueno solo en Pisco más de 300 víctimas y en toda la región casi 600 víctimas mortales del terremoto de Pisco vamos a hacer una pausa y regresamos estamos tratando también de entrar en comunicación con Arequipa en un ratito vamos a estar con la gobernadora de Arequipa y a Mila Osorio que había recibido al presidente de la república y que ha prometido agua y desagüe para todo Arequipa para el 2021 que así sea vamos a una pausa y volvemos esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Somos la primera emisora católica del Perú la primera en llevarte la mejor información verás y precisa desde el mismo lugar de los hechos Radio Santa Rosa buenas nuevas en tu vida Radio Santa Rosa invita a participar a la peregrinación del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en México del 15 al 23 de noviembre visitaremos el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe la Capilla del Cerro Tepeyac las Pirámides de Teotihuacán del Sol y la Luna el Templo de Caracoles y las Mariposas la Avenida de los Muertos y el Paseo de la Reforma Santuarios del Centro Histórico la Ciudad de Puebla y Cholula informes al Girón Camaná 158 Lima o al teléfono 427 6793 Radio Santa Rosa 60 años llevándote buenas nuevas en tu vida Juan Dieguito la Virgen le dijo Llegó el premio que todos estábamos esperando un premio que cambiará la vida a muchas personas ya está aquí el premio más grande del mundo y el premio más grande del mundo es ayudar ayudar a que niños como yo tengamos la oportunidad de estudiar y cumplir nuestros sueños compre la rifa fe y alegría ya que miles de niños tengan un futuro mejor Santa Rosa buenas nuevas en tu vida Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación 8 de la mañana 48 minutos hablando de solidaridad aquí en la pausa comercial con Rosa María Palacios muy importante muy importante miren ustedes que solidarios fuimos con las lluvias del norte eso en todas las sociedades que afrontan emergencias es parte de la de la filosofía de vida es que estábamos viendo una donación de Bill Gates yo decía en los Estados Unidos la filantropía es una práctica de vida que además es muy admirada muy reconocida y no es que des de lo que te sobres sino que das de lo que te falta también mucha gente y colabora con sus iglesias o colabora con organizaciones educativas escolares con causas con el medio ambiente con aquello que considere que necesita más ayuda y esto es muy útil sobre todo en temas de desastres naturales y las consecuencias de los desastres por ejemplo yo te contaba la anécdota de unos peruanos que habían estado en el huracán Catrina los pobres metió este señor a todos sus hijos al carro salieron evacuaron con todo el mundo y claro la gasolina en un momento se te va acabando y ya muy lejos de la zona digamos de emergencia pararon una iglesia para ir a Yudra y los atendieron una iglesia que no era católica de otra no les preguntaron si eran católicos si eran nada metodistas previteros lo que fueran comida este techo ropa para los niños ropa seca y gasolina gasolina para poder regresar mi hijos es que nunca nos hemos sentido tan acogidos y eso es una cosa tan importante en las desgracias tan importante nuestra gobernadora de Arequipa y a Mila Osorio en la línea telefónica y el operador arequipeño y el operador que también está de fiesta están en todas partes los arequipeños ya no hay nada que hacer bueno felicitaciones para nuestra invitada de Mila Osorio gobernadora de Arequipa y por supuesto un feliz día a través de ella para todos los arequipeños señor Osorio muy buenos días muy buenos días Rosa María encantada de poder conceder esta entrevista y hoy pues un día de alegría para todos los arequipeños un saludo especial sobre todo a aquellos que añoran regresar a su tierra y que están por el resto del Perú y del mundo bueno ayer el presidente Kuchinsky ha hecho una promesa importante no solamente para la ciudad de Arequipa sino para toda la región de Arequipa ha dicho agua y desagüe completo para el 2021 ¿usted cree que esto es posible? yo creo que en Arequipa es bastante viable Rosa María porque somos una de las regiones líderes en haber reducido brechas de acceso a los servicios esenciales como es el agua el desagüe y últimamente como tienes conocimiento tenemos una planta de tratamiento de aguas residuales la más grande del Perú con una moderna tecnología que ha logrado también descontaminar el río Chile tenemos dos plantas de tratamiento de agua potable a falta llegar todavía a algunos pueblos alejados de las provincias y en la medida que Arequipa también es una ciudad que ha venido creciendo mucho pues cada vez han aparecido más pueblos jóvenes asentamientos humanos que requieren de estos servicios pero estamos muy por encima del promedio nacional en el abastecimiento de servicios y creo que es una meta que se puede lograr en este gobierno de abastecer al 100% Ojalá que así fuera 24 horas Sí, efectivamente en la gran mayoría hay servicio de agua de 24 horas esto se ha avanzado mucho incluso la propia empresa del agua CEDAPAR ha anunciado que ha logrado un financiamiento del Banco Mundial para poder continuar invirtiendo en proyectos de saneamiento porque se ha identificado diferentes pueblos que todavía lo requieren que son pues pueblos todavía muy jóvenes que realmente requieren esta atención entonces yo creo que el anuncio del presidente es bastante viable y Arequipa podría convertirse en un modelo de lo que él pues ha tenido siempre priorizado en su plan de gobierno en cuanto al acceso a servicios básicos Ahora en el tema de transporte también dijo que Arequipa podía beneficiarse de la autoridad única de transporte ¿qué quiso decir el presidente con esto? Nosotros Rosa María saludamos y vemos con expectativa el anuncio de la creación de esta autoridad única de transporte que dicho sea de paso en el mensaje presidencial que anunció que no solamente iba a ser para Límica allá o sino para ciudades que están creciendo mucho como Piura y Arequipa y aquí lamentablemente y tú que sabemos que nos visitas de vez en cuando te habrás dado cuenta que el transporte se ha convertido en un gran problema para la ciudad y esto pasa porque necesitamos un sistema de transporte moderno pero también nuevas vías en la ciudad en relación al segundo punto Rosa María yo sí quiero destacar y agradecer públicamente al presidente de la república en el primer año de gestión el gobierno nos ha asignado recursos importantísimos para la construcción de nuevas vías de acceso a la ciudad de Arequipa como es el caso de la autopista Arequipa La Joya la nueva vía variante de Uchumayo que va a ser una vía rápida moderna que le estamos construyendo la carretera Moqueo Amac Arequipa que nos integra también con una región vecina la nueva vía al condo norte realmente esta zona está colapsada porque la cantidad de carga pesada que atraviesa la ciudad para trasladarse al puerto Matarani pues ha llevado a que la ciudad esté congestionada y que se requiera de estas alternativas pero en las cuales el gobierno nos está apoyando notablemente y creo que el gran pendiente es que a través de la autoridad única de transportes pues pueda dar el soporte a la municipalidad provincial para poder implementar el CIT que es el sistema integrado de transportes que es un proyecto que tiene más de 15 años pero que lamentablemente aún no ha dado a luz bueno y ¿qué más puede ofrecerse a Arequipa desde el gobierno central? digamos que hoy día es su día entonces usted puede pedir como regalo para Arequipa algo gobernadora ¿qué pediría? Nuestro principal problema es el transporte como en Lima también y creo que todas las ciudades en crecimiento se enfrentan a este problema entonces yo creo que aquí lo que necesitamos es avanzar en más vías que estamos encaminados tenemos el presupuesto pero principalmente un sistema moderno de transportes es lo que demanda Arequipa y creo que esta visión del presidente de tener un país moderno va muy vinculado también a tener un sistema de transporte eficiente que nos haga la vida más fácil y creo que esta es una de las principales demandas yo creo que hay que apoyar a través de la creación de la autoridad única de transportes creo que las gestiones municipales han hecho algunos esfuerzos pero no han sido suficientes Rosa María en segundo lugar yo también incluiría la brecha de infraestructura hospitalaria como en muchas regiones acá tenemos hospitales que han sido creados hace muchísimos años atrás y que lamentablemente están en una situación dramática para atender a la población y evidentemente ahí nosotros necesitamos el apoyo para el hospital Goyeneche que es un hospital que tiene más de 100 años Rosa María y el hospital de los pobres como se le ha conocido y ahí esperamos el mayor apoyo yo creo que estándar equipa rumbo al quinto centenario necesitamos un nuevo hospital el proyecto lo hemos avanzado lo tenemos respetando la parte monumental en lo cual tú sabes que los arquipeninos somos bastante cuidadosos porque somos una ciudad patrimonio y en ese sentido estamos trabajando esperamos concretar el próximo año este financiamiento bueno entonces muchísima suerte gobernadora para que su éxito sea pues el éxito de Arequipa y que estas cosas buenas que se han anunciado ayer lleguen y lleguen pronto por supuesto sin ningún problema de corrupción que lamentablemente así estamos viviendo en otros lugares del país hasta el momento su gestión no tiene cuestionamientos y eso la verdad es que en estos momentos difíciles para la patria es ya una gran alegría muy bien gracias gracias gobernadora por estar nosotros contra esta lacra que realmente ha detenido las inversiones públicas y privadas en el país pero pedimos justicia en igualdad de condiciones porque también vemos mano débil para algunas mano dura para otros y creo que los peruanos necesitamos pues confiar en el poder judicial y en que todas las investigaciones sigan su curso y haya resultados nuevamente muchas gracias por la entrevista y un saludo un abrazo fraterno a todos los avequipeños que viven en Lima y en otras partes del país y en otras partes del mundo que nos escuchan desde el mundo entero viva Arequipa muy bien viva vamos a dejar los problemas tristes hoy y solamente alegría para Arequipa y yo sé que hay una huelga de maestros y lo sé que es importante pero este hoy simplemente queremos dejar lo positivo porque más hoy día en Arequipa es feriado así es no se trabaja desde anoche han comenzado las celebraciones y vistosas por cierto hay fotografías que están llegando a través de redes sociales del carnaval arequipeño de la plaza en la ciudad de Arequipa y esta serenata que se ha dado no, no, se vacilan yo estaba ahí no creas y se comían y se vacilan duro yo no sé como un frío en la noche pero igualito salen bien atrapaditos ahí bien agarrados pero igualito salen no, no que se divierten se divierten sí, claro que sí y tienen varias actividades tradicionales que son ya clásicos como la serenata el carnaval antes tenían la fiesta te acuerdas en el parque este de la cerveza pero hubo una tragedia y creo que eso ya se suspendió hace mucho tiempo pero también si quiere usted que puede ir a ver las peleas de toros ¿ha sido una vez a Julio a ver las peleas de toros? no, no eso es bien raro son unos como dirían los puranos unos toroazosazos hacen una cosa muy rara no hacen corridas de toros hacen peleas de toros traen a uno unas reces pero que ustedes no imaginan que es como si trajeran no sé un camión entonces viene uno y empuja al otro y el que lo saca del sitio gana esa es toda la pelea pero cuando chocan uno contra el otro es como si chocaran dos containers claro y lo van empujando uno al otro una vive ido y llevaban a un torito un torazo por la pista más lo llevan como no son bravos en realidad pero te aplasta eso y te mata y de repente el toro se soltó de la soda y comenzó ahí a correr por la pista uy parecía Pamplona yo corría como loca horrible entonces pues que el susto que te da todos los más grandes pero los arequipeños se han puesto duro y por supuesto los propietarios porque son los que exhiben sus animales claro y ahí van todos los conocidos como los loncos los arequipeños que tienen el sombrero de paja grande ancho que son agricultores y que hoy día están por supuesto de fiesta por supuesto que sí hoy celebrarán también el corso de la amistad dos mil diecisiete que es un desfile alegórico en el que las empresas e instituciones de la ciudad blanca dicen aquí estoy me hago presente en Arequipa y Guánuco no se queda atrás también desde anoche han comenzado con sus celebraciones ellos cumplen cuatrocientos setenta y ocho años un saludo muy grande para nuestros amigos en Guánuco que también están celebrando lo grande claro también me dicen una cosa que es verdad en Chachapoyas hoy es la virgen de Asunta ah claro su patrona que es su patrona entonces no es la fundación de Chachapoyas pero es la virgen de Asunta que es la virgen de Asunción para nosotros y que es tremenda fiesta también yo creo que aquí en 15 agosto medio Perú no trabaja así que y yo voy a decir que este programa se suspende y nos vamos a celebrar también porque así no podemos vivir si todo el mundo se va a hacer otras cosas de verdad todo el mundo está de fiesta menos nosotros pobres limeños congelados bajo la humedad y todo el Perú de fiesta nos vamos nos vemos mañana de todas maneras que más nos escriben si de Julián Carequipa Piura y Huánuco nos están escribiendo de todas partes porque están pues y un saludo Radio San Martín vamos a darles una sorpresa a los colegas de Radio San Martín vamos a hacer una transmisión desde Radio San Martín muy pronto sorpresa que los están escuchando ahí les voy a caer sorpresa cualquier día de estos muy pronto muy bien nos vemos pronto hasta mañana hasta mañana hasta aquí a pensar más con Rosa María Palacios este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco Radio Santa Rosa Buenas Nuevas en tu vida Santa Rosita de Lima nos vamos de peregrinación a Santa Rosa de Quibes este próximo sábado 19 de agosto por el año jubilar de nuestra Santa Patrona en una gran jornada de reflexión visitaremos su santuario de Quibes y realizaremos la misa recorreremos su casa el Pozo de los Deseos y nos espera la heroica Canta donde compraremos deliciosos productos y además degustaremos de un suculento almuerzo con platos típicos de la zona informes e inscripciones a Giron Camaná 158 Lima o al teléfono 427-6793 recuerda los pasajes son numerados visitemos en familia el lugar donde vivió nuestra primera flor de santidad Radio Santa Rosa buenas nuevas en tu vida esta rosa tangalana nuestra hermosa Santa Rosa ahora ya puedes adquirir tu rifa Profondos de Radio Santa Rosa y llévate estos hermosos premios cocina microondas caja china olla arrocera bicicleta y el premio mayor una minivan de 8 pasajeros 0 kilómetros adquierelo en nuestras instalaciones Giron Camaná 158 Lima colabora con la primera emisora católica del Perú a solo 5 soles te vienes a pie o en bicicleta y te llevas tu propia minivan para comenzar